Música ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, look at that! ¡Suscríbete! So we are going over there. How have you liked this walk? I love the walk We see a lot of animals Like this one They have close to me So good for animals Good walk? Yeah, food Yeah, you want some fish, fried fish With the salad, some wine Magnifique! We are going to watch the sunset We are going to watch the sunset How are they? That's what we are doing The sunset But some dogs and dinosaurs ¡Suscríbete al canal! ¿Si ir en la mañana a ver el amanecer o no? ¿Qué piensas, Sam? ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Es que por qué debemos hacerlo! ¡Ay, qué malas más frías! Lo sé, es que he duchado con agua fría, chicos, porque esta persona de aquí se ha duchado media hora con agua caliente y yo, agua fría, y estoy pálido, parece que estoy enfermo ¡Está bien, maldita! Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Te ayudaste a recordar? No miramos el sol No, pero tenemos algo mucho mejor ¡Cookies! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Loacaksın Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Pero Su�� enriched ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué me aporta? No, no, no.